Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a mi canal. Yo soy la bióloga Yara y el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre algo que me acabo de enterar y es que estamos en el mes de diciembre, muy cercano a las fechas guadalupanas, a las celebraciones de la Virgen de Guadalupe y pues buscando en internet información sobre algunos videos que quería yo hacer para ustedes, me topé con una nota que decía que durante estas celebraciones de toda la gente que va a la Basílica de Guadalupe, pues son millones de personas que visitan la Basílica en el mes de diciembre y pues entre las personas también van los perritos, van sus mascotas, pero muchas de estas mascotas, muchos perritos son abandonados y la gente se regresa a sus casas y estos perritos se quedan ahí sin poder regresar a sus hogares. Entonces me llamó mucho la atención de que esto ha sucedido año con año, ¿sí? Y pues no se habla mucho de ello. Puede ser por varias razones. Una de ellas es porque, bueno, la nota decía tal cual, perritos abandonados, pero son varios puntos a tratar. Uno de ellos es que la gente, pues, cuando va a las peregrinaciones van caminando, van todas las procesiones caminando, ¿sí? Y los perritos luego, ya ven que luego quieres ir a la tienda y el perrito no te deja y hasta la tienda te acompaña. Bueno, pues les acompaña a sus dueños a las procesiones de la Virgen de Guadalupe, pero la gente después de que ya llega, hace su manda, sus oraciones, la misa, se regresa a sus casas. Pero muchas veces regresan en el metro, en vehículos, o los transportan ya en camionetas, dependiendo de qué lugar vayan. Y luego los perritos se quedan abandonados. También me puse a investigar y me encontré con una publicación de una persona que era antorchista. Y decía que en que estaban yendo, haciendo el recorrido, encontraron unos perritos que estaban abandonados en la calle y como les sobraba comida y agua, les dieron comida y agua a esos perritos y los perritos los siguieron durante toda la procesión hasta llegar a la Basílica de Guadalupe y después ahí ellos entraron a la iglesia y ya no volvieron a ver a los perritos. Obviamente esos perritos no van a poder regresar, no saben regresar al lugar donde estaban, entonces se quedan ahí perdidos. O muchas personas llevan a sus mascotas y luego pues con tanta gente, porque les comentaba, son millones de personas que visitan la Basílica de la Virgen de Guadalupe, entonces se pierden o se detienen a comer o van al baño o en algún punto las mascotas se pierden. Entonces realmente es un tema que sí es un poco delicado. En un artículo vi que había cantidades entre 100 y 150 perros que se han perdido del año pasado. O sea, imagínense las cantidades. Y es muy triste pues luego que la gente no sepa qué hacer y por eso es que estoy haciendo este video, para que ustedes, si en algún momento, pues bueno, el punto es no lleven a sus mascotas. Si en algún punto el perrito te acompaña, llegó contigo por alguna situación, no lo sabemos por qué, pero bueno, fue hasta la Basílica de Guadalupe y se te llega a perder, hay una buena noticia, ¿sí? Porque hay una fundación que se llama Fundación Mundo Patitas que el año pasado se dedicó a recibir a todos los perritos que fueron abandonados o que se encontraron después de todas estas celebraciones de la Virgen de Guadalupe en la Basílica y pues ellos los recibieron en sus instalaciones para pues después darlos en adopción. Pero si tu perrito se te perdió, puedes contactarlos para recuperarlo, ¿ok? De igual manera, si estás buscando algún perrito para adoptar, puedes ir directamente con ellos o si quieres hacer alguna donación, también lo puedes hacer porque como ya vieron, son muchos los perritos extraviados y ellos los reciben y alimentar a tantos perritos pues es bastante complicado. Entonces, hay maneras de ayudar, si ustedes pueden hacerlo pues directamente con la Fundación Mundo Patitas, pero la idea es esta, ¿no? De que ustedes de verdad hagan conciencia que la información llegue para que no lleven a sus perritos, a sus mascotas en esta procesión, en estas celebraciones. Y como les comenté, hay que ser responsables. Si me llevé a mi mascota por cualquier situación o si se fue conmigo, ser responsables y ver que regresen a casa con nosotros, que estén salvos, que estén sanos y si se llegan a perder, pues ya les paso este dato para que ustedes puedan contactarlos y recuperarlos. De verdad que, como les comenté, era algo que yo no sabía y sí me causó así como que mucha intriga, sí me puse a investigar y sí es lamentable, ¿no? Porque han sido ya varios años que ha estado pasando esto. Entonces, pues sí, correr la voz para que cualquier situación pues ya saben cómo actuar. Y ahora sí, pues ya me despido de ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. Adiós, amigos. Bye.